El corazón abierto porque se le hizo un honguito en su corazón, pues salió muy bien gracias a Dios. Muy contenta, muy agradecida que se haya realizado porque me querían mandar a México, pero gracias a Dios es que se realizó. Gracias a Dios que se encuentra muy bien. Todos sus chequeos han salido bien. Las cardiopatías congenitas son los defectos de nacimiento más comunes de los bebés, uno de cada 120 bebés nace con algún defecto cardíaco y afecta a más de 40 mil, según los centros para el control y la prevención de enfermedades. En el estado de Durango sí tenemos bastante patología, vamos a decirlo, cardíaca. Aquí dice por ahí que una vez que nosotros estamos haciendo las evaluaciones, van apareciendo más niños. El desarrollo del corazón es un proceso complejo que implica la coordinación de distintas fases de crecimiento que ocurren de forma simultánea. Si este desarrollo no se realiza correctamente, aparecen defectos en la formación de las estructuras cardíacas o los vasos sanguíneos conectados con ellas. Hace tres meses realizamos la primera cirugía corazón abierto como tal, con el apoyo de una bomba de circulación extracorpórea. La mayoría de las veces no son graves, aunque causan más muertes en el primer año de vida que cualquier otro defecto estructural al nacer. Nosotros llevamos a cabo una valoración en la cual hacemos un riesgo que va del número uno al cinco. El número uno es aquel paciente que está sano y viene solo por alguna complicación específica, y el número cinco es aquel paciente que es una patología ya muy complicada. Todos los pacientes de corazón se clasifican dentro de un riesgo cinco. La mayoría de las malformaciones cardíacas congénitas importantes se detectan en las pruebas del embarazo. Estamos tratando de valorar, tratar y resolver problemas complejos, de tratar de descentralizar los problemas que antes se mandaban a la Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey. Para diagnosticar una malformación cardíaca en un niño se utilizan las mismas técnicas que para los adultos, como fue el caso del bebé de seis meses de nacido José Manuel, que tras la cirugía, sus padres manifiestan que volvió a nacer. Duró tres meses desde el día 4 de diciembre, duró hasta el día 8 de marzo me lo dieron de alta. ¿Y le dijeron los doctores que estaba grave? Cuando llegó sí, me lo dieron por grave un mes. Estuvo, me lo entubaron luego, cuando salió de quirófano también estuvo muy grave. Las cardiopatías congénitas más habituales en bebés y niños son la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot y la comunicación interauricular. Se desconoce su causa exacta, pero tener antecedentes familiares de defectos cardíacos puede contribuir un factor de riesgo. Hace tres meses realizamos la primera cirugía corazón abierto como tal, con el apoyo de una bomba de circulación extracorpórea. Esta consistió en el retiro de una infección dentro del corazón de un bebé de dos meses de edad, que afortunadamente fue exitosa. El diagnóstico precoz es fundamental para el tratamiento de estas enfermedades del corazón, cuyo pronóstico es cada día más favorable debido a los avances en cirugía. En los niños, el cuidado que tenemos por el tamaño y las medidas que tienen es extremadamente delicado. Sin embargo, contamos con todos los insumos y materiales adecuados en el hospital para llevar a cabo los procedimientos que estamos realizando. La mortalidad es del 20% al primer mes y baja hasta el 2 a 3% después del sexto mes de vida. No es conveniente retrasar la cirugía después de los dos años de edad por el peligro de desarrollar hipertensión pulmonar severa e intratable. Aproximadamente hemos realizado en lo que va de este año alrededor de 10 cirugías de corazón como tales en pequeños, desde recién nacido como el documento, hasta los 4 años de edad. La cardiopatía congénita causa más muertes en el primer año de vida que cualquier otro defecto de nacimiento. Sin embargo, el 6% de los pacientes no operados han llegado a cumplir 30 años y solo el 3% han cumplido los 40. La mayoría de los defectos cardíacos congénitos se detectan durante una ecografía del embarazo. Cuando se encuentra una anomalía, un cardiólogo, un pediatra y un cirujano pueden estar presentes cuando nazca el bebé. Tienen atención médica lista en el momento del parto o puede significar la diferencia entre la vida y la muerte para algunos bebés. Hemos operado bebés desde recién nacidos hasta 4 años de edad. Sin embargo, esto se extiende hasta los 12 o 15 años de edad según sea la patología que se tenga que tratar. Algunas cardiopatías congénitas pueden tratarse solo con medicamentos mientras que otras necesitan tratamiento con una o más cirugías del corazón. Ciertos genes pueden jugar un papel importante en las cardiopatías congénitas y muchos miembros de la familia pueden estar afectados. La idea es poder resolver una serie de pacientes que hay que estar los mandando para otros hospitales. Y como hay una lista de espera muy grande, hemos tenido pacientes que por estar esperando listos de espera, desgraciadamente se ha complicado y se han deteriorado. Incluso se ha pasado el momento de la cirugía. Las mujeres que están embarazadas deben recibir un buen cuidado prenatal, evitar el consumo de alcohol y drogas ilícitas. Informo para investigaciones especiales para el reportaje en el ente Gustavo Guerrero, reportero Martín Saúl Ceniceros.